...las andanzas de bandas juntos y hacemos un aplauso grande para el señor Tony Mulder. ¡Toni! ¡Hola, Pongo, hermano! ¿Estás grabando algo? Karma y trípalo. Más grande, lo más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no me grabé, no me grabé! ¡Tripa! ¡Toni, que el solo! ¡Toni, que el solo! ¡Toni, que el solo! ¡Te quiero llamar! Pero cada vez que hablamos, vos volvés con el cantito. De abracito, de besito, hasta que no tenga un remisito. Mi amor, yo solo quiero darle a nuestro amor un brillo. ¡Deja que me joder, pon la mano en el bolsillo. ¡Toni, que el solo! Mi amor yo se lo quiero, darle a nuestro abuelo un brillo Si no debe poder poner la mano en el mojillo Mira yo lo deseo mucho, estoy a punto de abandonar Es que yo hablo tanto de amor puro, y hablo tanto de pecar Y grita yo por vos, haría cualquier cosa Mi besito, mi abracito, hasta que no me hagan los pos Mi amor yo solo quiero, darle a nuestro abuelo un brillo De placer de poder meter la mano en el mojillo ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos, le dejamos el lugar a todas las bandas que faltan. Muchísimas gracias.